Centro, yo vi a aquellas muchachas altísimas, ¿verdad? Cambridge, definitivamente esa mujer está súper grande. Yo me sentía grande aquí en Puerto Rico. Yo 6-1. ¿Y cuánto medía...? Yo le pongo al lado mío 8 pies. ¿Ocho pies? Pero 8 pies, ¿cuánto él ganó? ¿11? ¿10? ¿10? O sea que ella toca casi el aro. Pareciera que sí. Ok. Chica, cuéntenme su experiencia. Vamos a ver lo más que le llamó la atención. No, no, súper interesante la competitividad, ¿no? La experiencia de poder llegar a competir con las potencias mundiales. Australia está número 2, Francia número 5. Francia terminó ganando la Australia, que le ganó el número 2 del mundo. Así que vernos nosotros en ese escenario con equipos de potencia mundial, pues es increíble, ¿no? Y ya sentirnos parte de ser potencia mundial también. Oye, por primera vez Puerto Rico, entonces clasifica unas olimpiadas. Sí, ¿verdad? Yo vi a una de ustedes que estaba llorando en la cancha, pero ¿cuál fue, fuera de lo que no se haya visto en fotografías y en video, cuál fue la reacción de ustedes? Pues mira, yo creo que allí todo el mundo lloró. Todos nosotros lloramos. Obviamente, después de tanto esfuerzo durante tantos años, hemos tratado de elevar el programa de baloncesto femenino a un nivel que sea respetable ante nuestro país. Y al lograrlo, pues todo el mundo se echó a llorar. Allí lloramos todos. Qué bien, de verdad que con tantas dificultades, tanto entrenamiento, tantas necesidades, tanta ayuda económica que le hace falta a los atletas y ustedes también, y jugando a veces con esas canchas ahí, ahí, y logran por Puerto Rico clasificar para unas olimpiadas. A nosotros, a todos, nos llenas de orgullo, de verdad, y estamos muy orgullosos de ustedes y no importa lo que pase a las olimpiadas, disfruten el viaje, vayan allí a hacer lo que saben hacer. Yo tengo por acá un humilde regalito para las chicas, de parte de nuestros compañeros, ahí está, porque yo sé que siempre les dan una... Y para ti, mira, este cantito aquí, gracias. Muy bien, Jole, gracias. Muy bien, Jole. Gracias, muy gracias. Gracias, René. Sí, el abrazo y este aplauso bien grande para ellas. Y nosotros pasamos con nuestro hashtag de hoy. Nuestro hashtag de hoy. Hoy estamos de cupido, Reino, porque tú sabes que se acerca el Día del Amor, y queremos que nuestro público nos cuente cómo fue que cayó, cómo fue que se enamoró, cómo fue esa primera vez, con el hashtag Mi Flechazo Fue. Ahí está, así que ya pueden entrar y pueden participar. Mi Flechazo Fue, participa ya, y nosotros arrancamos con la comedia inmediatamente. Reino, mis amigos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, y bienvenidos una vez más a Rajando las Primarias. Hoy, como todas las semanas, tendremos el análisis de lo que está pasando en Puerto Rico con nuestros analistas María de Lulú, Tomás Rivera Shark, el hombre más sexy vivo, Alejandro García Empanadilla, y Manuel Sidra. También nos acompañan las personas que han estado en la palestra pública esta semana, la candidata a la gobernación por el PPD, Carmen Chulín, la recién nombrada candidata a la gobernación, Alexandra Múcaro, y la candidata a la gobernación por los PNP, la gobernadora Wanda Basketball. Bueno, vamos a comenzar. A cargo de las preguntas tendremos a nuestro reportero de prensa desasociada, Luisín Pelos Lengua, que va a estar a cargo de las preguntas. Adelante, Luisín. Bien, espero que los compañeros de la prensa aprendan a hacer preguntas y no relaciones públicas. Que quede claro que este es mi trabajo, aquí yo vengo a hacer preguntas y vamos allá. Esta pregunta, como siempre, es bien sencilla, es para la señora gobernadora, doña Wanda Basketball. Bueno, conteste con un sí y un no. Gobernadora, es cierto que usted le echó la culpa a la Junta por haber asignado el dinero de las ayudas y la Junta le desmintió. ¿Quién dice la verdad? O mejor dicho, ¿quién le miente al pueblo? ¿Y de qué sirvió el vieja suyo a Washington para presenciar el discurso de Trump? Si usted sabe de sobra que el presidente ya dijo que de su maíz ni un grano, que no va a apoyar más ayudas a Puerto Rico. ¿Qué fue entonces? Afarandulian. ¿Qué nos tiene que decir del video de su anuncio político que no se han informado a la Junta Estatal de Elecciones y siguen apareciendo almacenes de suministros? Lo que demuestra que si hay ayuda, lo que es que está en mala administración o no. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Les voy a hacer un resumen. Mire, mire qué fácil. Esto es un cierto y falso como en la escuelita. El acuerdo con la Junta va. ¿Quién está deteniendo los fondos federales? ¿Quién miente aquí? ¿Fue a ver el discurso del presidente Paqué? ¿Qué ayudas consiguió? ¿En qué benefició el país su viaje? Dígame. Y siguen apareciendo más y más almacenes y el dichoso video de campaña suyo. ¿Cree que este es el momento para espetarle al país la campaña política suya? ¿Paga por el mismo pueblo? Conteste por lo menos una. Bien. ¿Que cuál fue la pregunta? Pregúntale tú, pregúntale tú, a ver si a ti te entiendes, vente. Dios mío. Pregúntale. ¿A qué fue a Washington? Bien. Antes que nada, quiero que sepan que yo personalmente no lo sabía. ¿A que no sabía? No sabía que iba a Washington. ¿Usted no vio el pasaje? ¿No vio el boarding pass? Buena pregunta. Como les dije, yo personalmente no sabía que iba a Washington. Yo me enteré cuando el piloto dijo... Buenas noches, bienvenidos al vuelo 1-3-4. Fue, fue en ese momento que yo me enteré a dónde iba. Y usted no llevó maletas, fue con una mochila y más nada. Por favor, ¿quién le va a creer eso? Buena pregunta. Primero que nada, yo no sabía que tenía una maleta con ropa de invierno para Washington. Cuando abrí la maleta, me sorprendí muchísimo. Así que, quiero que sepan que yo iba con esa maleta, porque Nino siempre me ha dicho que lleven una maletita con ropita siempre guardadita. Le pueden preguntar a Nino, porque Nino está aquí. Nino, por favor, pasa. Nino, 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 Nino. Ahí tienen la maleta. Y ahí tienen a Nino. ¿Y a qué fue usted a Washington? Contésteme. ¿Usted? ¿Usted apoya a Trump? ¡Contésteme a Donald! ¡Muñata! Voy a contestar la pregunta. ¿Pero cuál fue la pregunta? El viaje a Washington. Que si apoya o no a Trump. Bien. Bueno, como les dije anteriormente, yo personalmente no lo sabía. Yo me cogió de sorpresa. Pero sí, yo estuve en Washington y vi de lejos a Trump dando el discurso. Y les tengo que decir que en un momento Trump miró a mis ojos. Y sé que las ayudas van a llegar por lo que vi en sus ojos cuando pestañeó. Y eso quiere decir, sí, Wanda. Quiero también que sepan que hice muchas conexiones que serán de mucho beneficio para todos los puertorriqueños. Con todas las conexiones conectadas que hice, de las conexiones que hice. Y tengo la prueba de las conexiones que me conecté. Como ven, todo lo que hice fue para el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Y le dije a Trump que quería más ayuda. Y por lo que me contestó, lo conseguí. ¿Y qué fue lo que le contestó el presidente? ¿Qué le dijo? Trump me contestó, ja, 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 you make me laugh. ¿Ven? Lo conseguí porque yo no soy política. ¿Qué no es política? ¿Qué no es política? Pues explica entonces el video ese de su campaña. ¿Qué video? Jamás, jamás en la vida. Si hay un video por ahí, yo personalmente no lo sabía. Así que está bien. Pero de todas maneras, ¿cómo salí? Salí bien porque yo soy bien fotogénica. Y también quiero decirles una cosa que me dijo Tommy. El acuerdo con la Junta no va. Ajá. ¿Con qué Junta? Tommy no me dijo, pero no va. ¿Cuántas ríete? ¿Cuántas ríete? ¿Cuántas ríete? Quiero decir que esta semana aprendí una nueva palabra en inglés. Presidente. Señora gobernadora, ya que estamos en el mes de San Valentín, ¿verdad? Y ya es el viernes. ¿Qué diría su tarjeta? Mi tarjeta diría, tu amor, yo no lo sabía. Bueno, vamos a las otras preguntas. Adelante, Luisín. Pero la primera nunca me la van a contestar. Nadie me va a contestar la primera. Pues vamos allá, seguimos. Esta pregunta es para Carmen Chulín. ¿Qué opina de lo que dijo Donald Trump, que no va a dar más ayudas a Puerto Rico? ¿Usted cree que eso es por su culpa? ¿Por estar tirándole al presidente que se enfocó con nosotros? ¿Usted cree que si sale gobernadora va a conseguir alguna ayuda? Si usted está peleando con el presidente, ¿cómo va a conseguir ayuda? Dígame. Si para el presidente verla a usted es como verla a Freddy Krueger. ¿Sí o no? Diablo Luisín, Diablo Luisín, te voy a contestar y sin miedo. Camaradas, compañeros revolucionarios, no crean lo que oyen, no crean lo que ven. No voy a conseguir ayudas para el pueblo de Puerto Rico. Sin miedo, lo juro por Chávez. Pero, pero ¿cómo lo va a hacer si el presidente no la soporta? Diablo Luisín, Diablo Luisín, Diablo Luisín. Si ustedes no me dejan sola, camaradas, yo consigo las ayudas. Miren el parque Luis Muñoz Marín, no tenía luces. Yo le puse luz así, que como yo lo alumbré, yo voy a prender al pueblo de Puerto Rico. Esa no es la pregunta, mire. Si Trump no la soporta, ¿cómo va a conseguir la ayuda, Muñoz? Diablo Luisín, Diablo Luisín. Chulín, 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 Chulín. Ajá. Yo personalmente te recomiendo que le eches la culpa a Batia. Camaradas, no se dejen engañar. No me dejen sola. Esto va a ser como un matrimonio que no se divorcia por los nenes. Hay muchos matrimonios que no se llevan, pero piensen que lo va a ser por los nenes. Llevamos conmovidos así por los nenes, pero los nenes son el pueblo de Puerto Rico. Y papá y mamá somos Trump y yo. Viste que contesté la pregunta y lo hice sin miedo. Excelente. Carmen Chulín, ¿qué diría su tarjeta? Te quiero sin miedo. Excelente. Bueno, próxima pregunta, Luisín. Estoy frustrado aquí. Digo, yo sé de antemano que no me la van a contestar, pero esta es para la licenciada Múcaro. Usted ganó la candidatura a pesar de que no tuvo primaria. Dígame, ¿usted cree que esa es una representación de lo que realmente quiere su partido cuando sus candidatos no son elegidos en primaria? Dígame, ¿cree que hubiera ganado una primaria? Sí, sí. Si me contesta que sí, ¿por qué entonces no hicieron primaria? Y si me contesta que no, ¿por qué? Porque tienen miedo de no salir electos. Por eso es que están escogiendo a los candidatos a Leo. A Leo, ¿sí o no? Me voy a anunciar para Puerto Rico, mi nombre es Sandra Bucaro. Voy a Puerto Rico, claramente, Giovanni. Mil y pico de delegados votaron por mí. Solamente once votaron por mi contrincante. Eso claramente es una pela. Eso claramente es un knockout. Una bola fuera del parque. Eso es otro por poco para mi contrincante. Y saben una cosa, que esos once votos que sacan mi contrincante, yo se los regalé. Yo hablé con mis delegados para que mis delegados votaran por ella. Pero como la mitad estaba arrebatada, terminaron votando por mí como quiera. Porque así yo soy, yo estoy pegada. La gente a mí me quiere por lo de Puerto Rico. Si Donald Trump decida no ayudarnos por lo de Puerto Rico, yo voy a convertir al país en un paraíso de marihuana. Se va a estar vendiendo pasto a cinco pesos por todos lados. Cruceros de marihuana van a ir a Puerto Rico a fumar. Yo voy a crear carnavales para el pueblo de Puerto Rico que sean dedicados al cannabis. Las carrozas para el pueblo de Puerto Rico van a estar forradas de pastos. Y los veigantes arrebatados. ¿Qué van a decir para Puerto Rico? Y con todo eso que nosotros vamos a sacar, no vamos a necesitar ni un vellón de Donald Trump para el pueblo de Puerto Rico. Nosotros como país le vamos a dar dinero a ellos, pueblo de Puerto Rico. Dejemos la vieja política a un lado. Dejémosla a un lado, pueblo de Puerto Rico. Mi nombre es Alexandra Mucro, yo soy real hasta la muerte. Recuerdenlo siempre. Mafu o muerte. Mucarro, ¿qué diría su tarjeta de San Valentín? La tarjeta diría, Ivón, mi amor es real hasta la muerte, baby. Excelente. Bueno, también tenemos un video del candidato a la gobernación por el partido independentista, Juan Armao, que está literalmente desde los cielos. Adelante, Juan. ¡Me lo dije! ¡Voy a toa! ¡Vota por mí! ¡Así se hace patria nueva! ¡Yo soy como tú! ¡Hardcore! ¡Cuidado con la gaviota! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Ahí era el chango! ¡Ay! ¡Yo lo mando a Trump! ¡Cuidado con el chango! ¡Así somos! En paracaídas. Si me atrevo a tirarme en paracaídas, ahora me acabo de tirar también para gobernador. ¡Ah! Aquí los federales tiraron el dron. ¡Ah, no! Espera, sin chino, porque si no, no me tiro. Me suelto. ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Ahí está! ¡Patria nueva! ¡Así se hace patria! La semana que viene vamos a tirar en Bungie y yo, ¡Pen! ¡Ahí está! 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 ¿Por qué se está dando, comisionada? Porque ahí dice Washington D.C. Y yo sigo instrucciones, como buena americana que soy. Diego, le pregunto, antes de pasar, ¿verdad?, a su comentario, ¿qué diría su tarjeta de San Valentín? Te comería como dona. Excelente. Adelante, Diego, adelante. Yo estoy aquí en Washington, a punto de entrar, que me van a dar un montón de dinero para Puerto Rico. Yo le dije al presidente, si nos va a dar el dinero, y me dijo, it's a mistake, que en español significa, me comería un bistec. O sea, que ya le está gustando la comida boricua, porque aquí todos me respetan y me conocen. Y me dijeron mis amigos congresistas, que la ayuda va. Ellos me lo dijeron en inglés. Ellos me dijeron, never, que en español significa, para los que no entienden inglés, nevera. O sea, que nos van a enviar electrodomésticos. Así que, nos vemos que yo sigo trabajando aquí fuerte, duro en Washington, porque yo nunca me muevo de Washington. Porque a mí todo el mundo me conoce y me respeta. Gracias, Ivonne. Tremendo, tremendo, excelente. Gracias a la comisionada desde Washington, Jago. Ahora vamos a pasar con... A ver qué tienen que decir nuestros analistas. Adelante, María de Lulu. Esto es bien sencillo. Ustedes observaron, ustedes vieron lo que hizo mi candidato. Eso es una demostración de valor. La valentía de tirar sin paracaídas es un paralelismo de la valentía para echar para adelante a Puerto Rico. Ese esfuerzo de Juan, ese vigor, esa virilidad que demostró, lo hizo sin miedo. Diablo María, diablo María, ese es loco en el mío, no seas copiona. Serenidad y apatía, colega. Como les iba diciendo, mi candidato se lanzó el vacío en una relación bilateral de espacio y tiempo con el ánimo por las nubes. Con el denuedo y quizás un poco de arrogancia que solo la da la seguridad de tener el temple para hacerlo porque eso tiene que ver con la gallardía de un caudillo que se arroja al vacío con el aliento de un pueblo agobiado que busca salvador arrojadizo. Que se crezca la adversidad de unos tiempos turbulentos que necesitan un capitán probado que no le tiemble la mano para guiarnos. Y ahí, fue ahí, precisamente ahí, que quedó demostrado su coraje iracundo, su arrojo, sus agallas, la osadía de un líder con brío. Muchas gracias. Excelente. María de Lulú, ¿qué diría su tarjeta de San Valentín? Mi tarjeta de San Valentín diría, mi amor por ti, es bien sencillo. Excelente. Vamos a ver qué nos tiene que decir Manuel Sidra. Adelante, Manuel. Mira, Ivonne, antes que nada quiero decir que le traje a mis compañeros unas donitas para repartirlas. Si me lo permite la producción, las tengo aquí, las voy a repartir y un buchecito de café para que la bajen. Bueno, analizando lo que dijo Donald Trump, que no va a dar más ayuda, eso es por la mala relación que tiene este gobierno. Yo lo veo como si fuera mi panadería. Usted tiene su bollo de pan, usted necesita un café para que lo ayude a bajar ese bollito de pan. ¿Cómo? Usted coge su bollito de pan, lo moja en el café y se lo come. Ah, esa es la ayuda. ¿Vio la similitud con lo que Donald Trump? Si usted no tiene el café para mojar su bollo, no lo ayuda a tragárselo. O sea, yo, yo te puedo decir, Ivonne, que yo, si yo no mojo el bollo, no me lo como. Así que, todo está relacionado. Por eso yo te digo a ti que tienes la oportunidad de escribir mi nombre, write in, en la papeleta para cambiar. Vota por mí, vota por el partido del bollo. ¡Bollo! 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 Manuel, ¿qué diría su tarjeta de San Valentín? Mi tarjeta de San Valentín diría, yo soy la mantequilla de tu bollito. Tremendo. Vamos a ver qué nos tiene que decir el hombre más sexy vivo del mundo, Alejandro. Adelante, Alejandro. ¡Bollo! 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 Gracias, Ivonne. Búscame en mis redes. Alejandro Empanadilla en Instagram, Facebook, clink, 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 en Tinder, bajo Macho Sexy. Tron, Tron está, ahí la pueden ver en mis redes. Tron está empujonado con Puerto Rico. Me vale, a mí me vale. Lo que diga Tron, me vale. Vale. Yo te lo dije que votara por el más colorado del Partido Popular, que es Bernier. Chesterchito, como le digo yo de cariño. Pero lo que le hace falta es una trompa en esa cara, como decimos en Coamo. Conmigo eso no pasaba, porque como yo tengo los ojos verdes, cuando él me ve, me ve los ojos, piensa que es dinero. ¿Ah? Hubiera soltado el dinero ya. Yo te voy a decir lo que yo haría. Yo llevaría a Tron a Coamo. Le daría una vuelta por el pueblo, lo llevaría a chinchorrear, le metería una libra de cuajo, dos morcillas, cuatro bacalaí, toco un plato de arroz con los ganizas, una bichuela roja, patita de cerdo. Cuando ese estómago empieza con esa contraexplosión, cuando él sienta la puñalada de Conan allá adentro. Mira, yo le cierro el baño, le digo, no, te abro el baño hasta que tú me dejes el dinero, ¿ah? Hasta que tú firmes y después coge y le tiro el papel como él nos los tiró a nosotros, ¿ah? Eso es lo que yo haría. Y el discurso, aquí lo tengo y voy a hacer como hizo Pelusa. Ahí está. Esto es lo que hago. ¿Ah? A mí me va. Alejandro, ¿qué diría su tarjeta de San Valentín? Diría, Alejandro García Empanadilla, tu amor me va. Muy bien, vamos a ver qué nos tiene que decir Tommy. Adelante Tommy. Tommy, shaka, kaka, 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 Tommy, shaka, kaka, Tommy, shaka, kaka, Tommy, shaka, kaka, Tommy, shaka. Solo voy a decir que es a mi manera o para la calle. Solo voy a decir que si la Junta no quiere soltar el dinero y quiere agarrar todos los chavos, pues yo le voy a decir que me agarre este cheque. Este cheque que es de ellos. Porque vamos a ver, a ponerlos, a ellos a trabajar sin paga alguna. A ver si les gusta trabajar de gratis. Y tres palitos. Si tienen un problema conmigo, vamos para la brea. Para ver de qué cuero sale más correa. Porque, mamá, ¿qué tú quieres? Y el pueblo lo sabe. Además de eso, aquí el partido de Múcaro no va para ningún lado. Porque ella no tuvo ahí ni 5.000 votos. Y tampoco va a tener más de 5.000 votos. Porque Múcaro es atea. Y no solo es atea. Tampoco cree en Dios. Y es por esa misma razón que ese partido no va para ningún lado. Mamá, ¿qué tú quieres? Que yo le he jugado. Tommy, ¿qué diría su tarjeta de San Valentín? Yo no amo a nadie. Bueno, pero vamos a suponer que ama a alguien. Bueno, diría, te comería como un tiburón. Bueno, muchas gracias, Tommy. Gracias a todos. Y esto ha sido todo en Rajando las Primarias. ¡No! ¡Yo estoy loco porque me conté una pregunta!